Hola, ahora yo quiero hacer cocina de mi país, esta chumichas brócoli o brócoli frito con calamar. Primero, ponerle cebolla de rojo, cebolla de rojo y poner aceite de género. Pongo aceite de oliva y de mi país, que cebolla no necesita muy, muy suave. Solo un pococito y ya esta, porque nosotros se come un poco crudo. Y después, me voy a poner más o menos tres ajo. Y después, puede ponerlo de calamar. Poco, opa. Esta 250 gramos de calamar. Puede poner con 500 gramos, pero como yo no tengo, entonces voy a poner que haya. Y después, puede poner un pimento negro, un poco. Salt. Y poner un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco de amarron. Y Que se vea esto. Un poco blando, porque es cocido bien. Y poner y ponerlo de broco a mi me gusta mucho pero si tu no te gusta puedes poner un poco mas solo poco y ponerlo agua caliente para no 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 seco y de brocole yo hacer un poco hierbir porque no mucho te vamos a tener un poco un poco un poco un poco un poco Y este alcohol es más o menos medio mocido porque nosotros comemos con un poco crudo, así de típico de Asia. Y después me voy a poner este picante de mi país, nombre Samba 1. Puedes comprarlo a una tienda de Carrefour, de sitio o lugar de Asia. Y más o menos tu cucharita, más o menos. Esta no es muy muy pica, pero puedes probarlo un poco. Si te gusta pica, sí, puedes ponerlo. Sí, si no te gusta entonces no ponerlo, pero cuando tú poner este, que salir un poco sabor de asiático. Por eso tiene que ponerlo. Pero creo que a los españoles les gusta de picante. Creo. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Puedes probarlo en tu cocina, en tu casa. Y puedes preguntar y mandar mensaje de abajo. Vale. Chao, chao, chao. Adiós.